Hoy ya se va por hoy ¿Firmaste? Esa era la idea Mira Ahora si No creo Ya se infló todo el gas Continúa Hay un poco de gasolina Remojada en la tierra Pero lo que queríamos era que Le echamos bastante por todos los huequitos Que se evapore el gas Y cuando le metes un fosforito Todo ese gas arde en una sola Es que están conectando